Bienvenidos, hoy estaré realizando la alimentación de las colonias, así que no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte porque a los 100 suscriptores estaré realizando el sorteo de la familia de Camponotus Sustitut. Bueno, creo que es hora de comer. En este lugar se parió unas cuantas moscas de fruta que previamente las puse en el congelador para adormecerlas y matar todas las bacterias. Pónganme en los comentarios si quieren que haga un video tutorial de cómo conseguirlas y cómo atraparlas y prepararlas para que sean un buen alimento. También en esta bombilla, con solvete como quieran llamarlo, tengo un poco de jarabe proteínico, lo suficiente para alimentar a las colonias que tengo. Prácticamente en este video tengo tres colonias, tengo las Feidole, tengo las Camponotus Sustitutus y tengo las Dorimilme. Como ven, estoy recargando la jeringa para tenerla lista y poder alimentarla. No es mucho, pero es suficiente para alimentarlas e incluso va a quedar un poco de sobra para otros días. Aquí recojo una mosca y la pongo con mucho cuidado en el tubo de tallo donde están las Sustitutus, Camponotus. Y como ven, inmediatamente la pongo y ya viene una obrera y la recoge. En esta colonia todavía no tenía soldados, así que vienen las obreras. Como ven, son bastante rápidas, así que con mucho cuidado las pongo a las moscas y luego las cierro. Miren, tras que pongo la mosca ellas vienen y me la recogen. Y como ven, en su gasto están bien alimentadas, pero nunca está demasiado ponerles un poco de alimento fresco. Aquí les pongo un poco de jarabe proteínico y déjenme verlas, mostrarles de un ángulo un poco más cerca. Y vienen a beber, bueno, no todas, pero vienen unas cuantas obreras porque les encanta el jarabe proteínico. Este jarabe les ayuda a poder huevos más rápido, a que estén bien alimentadas, que tengan todas las proteínas y nutrientes que necesitan. Ahora nos vamos con las Dori Mirmex. Tienen aquí un plato improvisado que es fácil lanzar el poco del aluminio, el de cocina. Y pues simplemente se corta y se dobla bien y se puede reemplazar. Eso te facilita mucho la limpieza y evita de que la humedad caiga en los sustratos, en el yeso, en este caso, en el cemento. Y pues miren, así de sencillo se ponen las moscas de fruta en el platillo y se pone también una o dos gotas de jarabe proteínico. Y ellas mismas vendrán y lo recogerán y cuando ya estén cansadas, incluso lo usarán de basurero. El plato, ahí pondrán la basura. Claro que esto ya lo aprendí con una semana de experiencia y estos videos todavía eran los primeros días que las tuve prácticamente. Aquí acelero un poco para que puedan verlo porque en realidad que salgan con la seguridad que salen aquí tardó unos 10 o 15 minutos. A veces demoran. Así que no las presionen porque la idea de tener tu propio nivel es no presionar, es no hacer que las hormigas hagan lo que tú quieras. Imagino que ellas continúen haciendo como se sientan cómodas, como lo harían en la naturaleza. Eso es lo bonito de esto. Ahora vamos con las feidoles. En las feidoles creí haber descubierto un truco que era poner a la mosca en el borde. Y pues abrirlo rápido y empujarla a la mosca y así no se escaparían porque la zona de forrajeo es bastante... Pues no sé, fácil de que se escapen las feidoles más con lo que son pequeñas. Así que tras que puse la mosca ya la agarraron. Como ven incluso la basura la tenían por todo lado. Así que les puse un nuevo plato. Y empezarán a acostumbrarse a ponerlo ahí. Como ven empiezan a salir más del hordinero. Están bastante activas. Todavía en esas fechas no tenía soldados de feidoles. Hoy tengo unos cinco soldados. Me encantan. Y ya verán pronto el video de cómo las alimento ya con tenebrios. Ya no las alimento con moscas de fruta porque ya tienen la capacidad para manejar esas citas. Incluso también mis sustitutos ya tienen un soldado y ya se alimentan con tenebrios. Y para terminar con las feidoles también les dejo un poco de caráver proteínico. Como siempre trato de que no sean videos largos. Y perdonen la demora de subir videos. He tenido semanas bastante pesadas en el trabajo. Y la verdad es que mi computadora ha estado fallando en mi laptop. Así que no he estado pudiendo editar videos. Pero no he olvidado del canal. No he olvidado de Instagram. Y voy a tratar de continuar subiendo videos una vez a la semana. Sé que esta semana anda atrás. Pero ustedes en los comentarios me den sugerencias de que video quisieran ver. Si otro alimentando ya con tenebrios. Si quieren saber cómo hacer el jarabe proteínico. O si quieren que les enseñe cómo conseguir moscas de fruta. O tal vez buscando en un parque algunas especies. Para que puedan conocer qué especies tengo por mi zona. Y bueno, lo dejo a su imaginación. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y visitar las páginas de Facebook e Instagram. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.